Una noticia que sale de Medicina Legal que habla de denuncias por desapariciones entre el año 2013 y 2016. Lo que nos deja impactados es la cifra. Denuncias por más de 12.000 personas desaparecidas en estos tres años. Una cifra bien impactante. Miguel Tejero nos tiene los detalles. Medicina Legal reveló que en Bogotá cerca de 12.000 personas fueron reportadas como desaparecidas en 2013. En comparación con 2016, de enero hasta septiembre, solamente se han registrado 2.218 denuncias. Según el Instituto, aunque el delito viene en disminución, la cifra sigue siendo preocupante. Pues en las localidades o sectores como Kennedy, con 1.357 casos, Ciudad Bolívar reportando 1.244 y Bosa, con 1.013 denuncias, se presentan los índices más altos por desaparición en Bogotá. Siguen en su orden la localidad de Usme, que registra 676 casos, Suba con 815, San Cristóbal con 950 y Rafael Uribe Uribe con 600. El Instituto actualmente está procediendo a la identificación de los restos de dos cuerpos que fueron encontrados por el Cuerpo Técnico de Investigación CETEI de la Fiscalía en el sector del Bronx, en el centro de Bogotá. El estudio fue presentado y se realizó por parte de Medicina Legal entre los años 2013 a 2016. 2013 a 2016, 12.000 personas reportadas como desaparecidas. Estamos hablando de la ciudad de Bogotá.